El primer vídeo de la Universidad de Madrid 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 Buenos días a todos Primero, mil caronas para mi castellano que es un poco antiguo que voy a intentar mi rock pero si tenéis cualquier duda pues no os podéis ver después de la reunión Pues primero, un poco a fondo esto de Google Project y como introducción lo que pensamos es que la publicidad es un negocio manejado por gente creyente y creativa y que nosotros estamos ahí para automatizar y vamos a hablar muchísimo de este concepto de legislación para automatizar la venta y la compra de publicidad así que la gente se pueda enfocar siendo creyente y creativa También de presencia y hablamos de algunos países Google Project que ya está líder en el mercado público estamos en Europa desde hace más de 4 años y al nivel de unos datos ya tenemos como 56% del Comscore Comscore sin nuevo estudios de Prevision 55% del Comscore Luke y Toxin Trabajamos con todos los carreritos personales que siempre hay proyectos en Inverterra con 4 de los 5 broadcasters que es lo que vemos en televisión y somos la fuente de tráfico número uno para empresas como como Tupen Sassis y con Inverterra En Francia casi la misma cosa trabajamos con 42% en el 1150 manejamos y tenemos empresas como La Garnet como Denimotion como Ebay como La Rastmedia que es una alianza de 100 y 50% que se han unido juntos en el mercado francés En Italia en Italia es muy interesante hemos abierto nuestro oficina en Italia hace dos meses y ya estamos aquí en Italia con Bain to City Commission del Top 50 y estamos teniendo un uso muy intensivo de un concepto que vamos a desarrollar que se llama Las Pared Waterpaces En otras géneras del mundo tenemos presencia muy importante en Europa del Nord Europa del Sur con España también tenemos presencia en la TAM con empresas como Tierra o Globo en Europa en Australia principalmente somos una empresa global ahora mismo tenemos muchísimos clientes en todos estos países Pues les voy a contar un poco de historia y de contexto para que vosotros entendáis porque estoy hoy viendo esta revolución que es el programativo La cosa muy interesante es que hoy al final de este canal que es el canal programativo los vendedores que son los publishers y los compradores que son los servicios que son los servicios que son los anunciantes se están unidos a través de nuestra tecnología porque nuestra tecnología está tan grande que hoy tenemos en nuestros Estados Unidos el reach de audiencias más grande que Google por ejemplo y estamos generando 97% de los usuarios en nuestras revoluciones tenemos bastante un mismo nivel de datos en Inglaterra en Francia y en todos los clientes muy grandes tenemos una clase de clientes que está muy grande ya trabajamos con más de 700 permissions y apps en el mundo ya hemos aumentado los datos de Comstruer y la cosa muy interesante es que estamos conectando estos 700 permissions con más de 100.000 anunciantes que están comprando nuestro inventario ya no hay que comentar pero hoy tenemos usuarios dentro del mundo en los Estados Unidos en Francia en Inglaterra en India en España en Singapore y estamos realmente desarrollando nuestros socios estimados señores Obispo celebra hoy su décimo aniversario expositores visitantes ponentes colaboradores estáis todos invitados a nuestra fiesta en Lighting Music en el bar central del patio recuerden con el décimo aniversario de Obispo en el bar central a partir de las 18.30 horas estamos ganando como 6 millones de inversión al mes al día cada día cada día sube la carta económica somos una empresa americana tenemos algo que más de 350 entradas en el mundo y hace dos meses solamente instalamos dos centros es decir que casi hemos logrado el tamaño de la empresa pues realmente estamos operando un cloud de automatización y que vosotros seas como un vendedor incorporado una agencia una network de una manera directa o indirecta y ya estamos por la mano con nosotros realmente la final nuestra es de unir y conectar estos dos mundos que son que es el mundo de los vendedores y el mundo de los compradores sobre una plataforma global una plataforma una de los dos que esta ha sido una alianza con automatización velocidad auxilio opción y protection que sea protection que sea protection a nivel de la calidad de los anunciantes que vamos a poner y que sea también protection para la calidad de los mensajes a los publicitarios y de los anuncios que van a ver los usuarios finales que son nosotros todos eso es algo muy interesante lo que estamos viendo es que dos terceros del mercado hoy están fuera de número es decir que si tomas empresas como Google como Yahoo como Apple que están ya tomando una profesión muy interesante y muy importante de las inversiones de las inversiones utilicitorias dos terceros de estas inversiones están fuera desde top 5 o top 6 la faena nuestra es realmente de automatizar esta venta la venta de search ya está automatizada a través de adsense la venta de social ya está automatizada a través de Facebook exchange la faena nuestra de nuevo permite automatizar la venta de los vendedores entre 6 y 200 realmente estamos en una plataforma muy premium y ya que la compra de estos sitios está demasiado aplicada estamos propuestos proponiendo una tecnología de automatización de automatización para que estos publishers puedan tener acceso a las inversiones que tienen que ingresar pensadas si hacemos un poco atrás hace 100 años la publicidad fue difundida para un anunciante que era siempre el mismo para toda la familia sobre un dispositivo y este anunciante estaba planificado como meses de alteración ahora mismo cada persona de una familia tiene su propio dispositivo y cada uno de nosotros estamos viendo anuncios que están diferentes o sea yo voy a ver un anuncio que va a ser diferente de mi lugar de mis niños el problema es que la manera con la cual estamos comprando inventario display sigue estamos utilizando tecnologías que son muy antiguas que no son tecnologías de poder realmente y la cosa es que tenemos que cambiar esto ahora los anunciantes pues tienen que conectar con los consumidores en tiempo real eso es algo muy importante hablamos de este concepto de GENTAG MIDI es decir que la tecnología nuestra hace 80 mil segundos que cada anuncio va a ser mostrado en la pantalla del usuario del usuario va a ser diferente del usuario X y del usuario otro realmente estamos hablando sobre este asunto de automatización y de GENTAG MIDI si hacemos una comparación con otras con otros mercados que pueden ser de las finanzas de viajes con el conexión ya estamos viendo que estas tecnologías de automatización ya existen ok si tomamos el NASDAQ Serious System para las viajes o INDE o INDE para el conexión todo eso son empresas de automatización que han empezado hace unos años con inventario o con elementos de con un valor un poco pequeño y a través de la automatización este valor está creciendo muchísimo y si tomamos el ejemplo del NASDAQ el NASDAQ fue creado hace como 20 años y hace 20 años sobre el NASDAQ solamente había empresas con valor muy técnico realmente ahora sobre el NASDAQ tenemos empresas como Apple que es la valorización mundial más grande y realmente están disfrutando este asunto de automatización sobre una plataforma como el NASDAQ Saber System es una empresa que no muchísima gente conoce pero es una empresa que ha sido creada por American Airlines la compañía AERA para vender los asientos que no estaban vendidos ahora mismo se utiliza Saber System para comprar una noche de un pintor media orquestral que va a costar 4 o 5 o 5 euros realmente este asunto de automatización pues hace que el valor de lo que está pasando dentro de las plataformas se está sufriendo muchísimo la faena nuestra es realmente debe ser la misma cosa cuando hemos empezado de analizar hace 4 o 5 años realmente trabajamos únicamente con los invendidos y ahora mismo a través de la TV y del programático se pueden hacer campañas de rich media se pueden hacer on-page decovers se pueden hacer muchísimas campañas mucho más agresivas mucho más impactantes así que los CPMs que estamos viendo estamos estudiando en el sistema pues nos hemos preguntado algo es que tenemos el sentido que la compra de publicidad de display está muy complicada y la pregunta es ¿cómo sería si la compra de publicidad fuera tan fácil que comprar un diente de avión o un diente de tren? o no quieres comprar un diente de avión te vas a ir ebayo.es y en 5 minutos ya tenes el mismo compuesto billete de avión cuando tenemos que comprar inventarios de display todos son los diferentes pasos los diferentes pasos que son necesarios para comprar este inventario algunas veces hablamos de mil, dos mil tres mil, cuatro mil pero si tomamos o sea hacemos la suma de todos los pasos necesarios para arrancar una compañía realmente demasiado y eso tiene efectos muy negativos sobre la efectividad de la compañía y toma demasiado tiempo para la gente la zona nuestra si nos recorras la primera pantalla de nuevo site que estamos claro es que la automatización está ahí para que la gente realmente toma el tiempo necesario para enfocar sobre siendo cliente sobre siendo perfilidad y no perder demasiado tiempo enviar un fax un email negociar cosas que realmente no son muy interesantes la otra cosa es que el tamaño del mercado ha crecido muchísimo y lo que estaba posible de hacer gracias a los años al nivel humano ahora mismo no es posible hay algo como 40 millones de impresiones mensuales en los Estados Unidos y en el mundo hay algo como 2.6 millones de usuarios de internet a nivel mundial si se necesita arrancar una campaña hablamos todo hasta hoy demasiado grande para que una persona física para que una persona humana sea capaz de hacer esto y otra vez es una una de las asuntos principales por lo cual estamos viendo este asunto de automatización de automatización y esta producción que es el programático y el documento en mi vida tengo una pregunta para vosotros ya que quizás estáis en este mercado del display de la venta de la compra de publicidad la pregunta está muy sencilla ¿cuál es la tecnología que está realmente muy alta muy avanzada que está soportando 80% de las ventas de internet tenéis una idea esta tecnología es Microsoft Excel que es una tecnología que tiene algo de 30 o 40 años y ahora mismo cuando se vende cuando se compra inventario un fichero hacemos una orden de compra a través de Excel y en el peor caso estamos enviando este fichero a través de un fax realmente hablamos de tecnologías que tienen 30 o 40 años ya que si hacemos una comparación con otras otras tecnologías tecnologías que normalmente son más antiguos que nosotros y ya están más adaptados a tener más alteración que nosotros al nivel del usuario de las tecnologías y realmente estamos viendo algo que es muy extra y es que la fama de todo este ecosistema del digital es que cambiamos eso y que empezamos a utilizar tecnologías que son tecnologías del 2014 y no tecnologías de 50 años para que realmente seamos efectivos y que no tardamos tiempo con pasos que son realmente íntimos. Lo que estamos viendo en otros mercados creo que está muy interesante que comentar en España. Los que sean lo que sean realmente están desarrollando estrategias propias para tomar el máximo beneficio del programático del TimeBrain. Tenemos algunos ejemplos que lo voy a comentar todos. Ahí son bien nuestros. Si tomamos el Warrior que es el tercero de noticias en el mundo. El Warrior tiene como 25% de la fuerza comercial física del Warrior está dedicada al programático del TimeBrain. si tomamos una empresa como Eust en Inglaterra. Eust a través del programático y a través del TimeBrain está poniendo paquetes de branding y operaciones especiales de branding únicamente a través del programático. Empieza como IBE lo que están haciendo es que cuando se compra inventario de IBE se puede comprar inventario más datos sobre el tipo de usuario. Es decir, que a través de nosotros se puede comprar el inventario de IBE pero únicamente para la gente que le interesa coches. eso tiene un valor muy importante. Y el último ejemplo es algo muy francés que se llama la TASVAIA es decir, que con este asunto que si no es parte del top 5 es demasiado pequeño lo que han hecho algo como 150 conditions en España en Francia es que se han unido han hecho una alianza y están vendiendo el inventario suyo a través de una plataforma. lo que nos ha arrancado también es esta plataforma lo que nos has comentado en las alianzas en las producciones es que hacemos haciendo muchísimos pasos positivos pero aunque la compra sigue siendo un poco difícil porque hay muchísimo intentado y así que hemos arrancado esta pantalla muy especial para estos acuerdos privados entre un vendedor y un comprador así que puede venir ahí y decir ok oye para el mes de abril tengo 10 millones de inversión les estoy pues quiero vender a un CPM de 4 o 5 euros todas las agencias del mercado tienen acceso a esta pantalla y se pueden hacer ofertas directamente al vendedor y finalmente se hace una negociación a través de la pantalla y cuando tenemos un acuerdo ese acuerdo se va a hacer formalizado a través de lo que se llama DILID y este DILID está utilizando para que solamente el anuncio con el cual el acuerdo ha sido hecho puede tener acceso a estas inversiones es decir que estamos de nuevo haciendo venta directa pero a través de tecnologías que son tecnologías modernas y tecnologías de hoy de nuevo dos o tres cosas y ya estamos si vosotros sois que queréis hacer que tenéis que hacer ofrecer formatos que son formatos originales formatos que pueden hacer para campañas de branding para hablar sobre accesibilidad lo que interesa muchísimo a los compradores es que las compañías que van a comprar sean vistas durante un plazo de dos o tres segundos para que realmente no hay como gastos de inversiones para impresiones que no estén vistas en el taller el asunto de la data está muy importante es decir que el comprador podrá comprar mi inventario pero solamente para mi mente que está interesando mediante o lo que sea y por fin ahora hablar sobre el asunto de los accesos es decir que al final se puede hacer como lo que sea un acceso privado es decir dar condiciones de acceso un poco más a unos compradores que están haciendo garantizar garantizar de inversiones los objetivos es crear nuevos compradores captar inversiones de dinero de nuevo comprarles medirse los costes de ventas así que la fuerza comercial directa solamente se enfoca en operaciones que han mucho y que utilizan el programático para hacer creatividad y para hacer un solo poco por los costes generar acceso a inversiones que no tenían usualmente en entrepreneurship tenía como 5 o 60 campañas al mes a través de la plataforma nuestra tenemos 100.000 anunciantes anunciantes con los cuales no se puede hacer negocios así se pueden capturar inversiones nuevas y por fin hacer acuerdos directos con las orejas de la misma manera que se pueden hacer acuerdos directos en el mundo de hoy ¿cómo prepararse a webs? recursos dedicados ¿os parece que hay una nueva generación de perfil de Data Analyst de Lead Manager que están muy importantes para tener éxito en este nuevo mercado? experimentar y aprender porque si dicen en el test en el vero somos un negocio que está bastante nuevo no hay cosas que son realmente que no tienen como 10 o 20 años de historia así que si necesitas hacer pruebas y después de las programadas pues tengo tengo no tengo más pruebas y por fin ya que somos en teorías necesitas que que tengas mucho mucha ayuda del partner tecnológico con el web y las preguntas son nuestras es que si el partner tecnológico con el web con el web o queréis dar estos consejos este parte realmente de ser con vosotros tenéis que cambiar muchas gracias no 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 le no 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 Gracias.